José Miguel Vivanco es director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Human Rights Watch es una organización de derechos humanos que está presente a nivel mundial y sumamente activa en todo el mundo y específicamente por lo que hoy nos interesa en Latinoamérica. Antes de unirse a Human Rights Watch, trabajó como abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la OEA. En 1990 fundó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, una organización no gubernamental que presenta denuncias ante Organismo de Derechos Humanos Internacional. Ha sido profesor adjunto de Derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown y en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados en la Universidad John Hopkins. Es de nacionalidad chilena y, como digo, uno de los principales y más connotados líderes en la defensa de derechos humanos. José Miguel. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un gran honor, un placer estar con ustedes el día de hoy, especialmente en compañía de tantos amigos y colegas y en particular junto a Baltasar Garzón, una figura jurídica, una figura política a la cual muchos le debemos, especialmente en América Latina. Y digo le debemos en grande porque el juez Baltasar Garzón tuvo la genialidad, el coraje, la iniciativa de intentar prácticamente un experimento jurídico muy pocas veces antes utilizado, como fue el acudir a los principios de la jurisdicción universal para intentar hacer justicia contra uno de los peores dictadores que ha sufrido América Latina, como es Augusto Pinochet, por cientos de desapariciones, crímenes de lesa humanidad, ejecuciones y torturas. Las disposiciones jurídicas estaban en los libros, en los códigos, no sólo en España, sino también en muchos países de Europa y de otras regiones. Sin embargo, lo que hacía falta era implementarlas, utilizarlas, invocarlas para intentar avanzar en la justicia frente a víctimas que han sido históricamente perdedoras en los reclamos por justicia cuando se han producido violaciones masivas y graves de carácter sistemático a los derechos fundamentales, como es el caso de América Latina. Baltasar Garzón recurrió a la jurisdicción universal cuando muy pocos creían en ella y la verdad es que parecía algo así como un esfuerzo propio de un soñador, pero que lo cierto es que creo, y no estoy exagerando, cambió la historia de América Latina y en particular la historia de Chile. Chile se inserta en un proceso de transición democrática a partir del año 90, luego de 17 años de dictadura militar, una transición que la clase política chilena entendió que el éxito de ese proceso dependía de la capacidad que tuvieran los chilenos de coexistir, convivir pacíficamente sin desafiar la autoridad de los militares y mucho menos la autoridad de Pinochet. Recuerden ustedes que se celebran elecciones democráticas por primera vez en Chile después de 17 años de dictadura y Pinochet conserva el cargo de comandante en jefe del ejército. Hasta el año, justamente hasta el año 98, desde el 90 al 98, sí continúa Pinochet, no estaba claramente subordinado al control del poder democrático y continúa como comandante en jefe del ejército. A partir del 98 culminaba su periodo y pasaba a ser automáticamente senador vitalicio. Eso es gracias a la constitución que el propio Pinochet elaboró previendo lo que podía ser un cambio político, incluso la pérdida del plebiscito del 88 en Chile. En esas circunstancias, los gobiernos de la transición, encabezados por primero el presidente Elwin y luego el presidente Frey, impulsaron algunas iniciativas destinadas a reconstruir el pasado y determinar en qué habían consistido y cuál era la magnitud de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el régimen de Pinochet. Sin embargo, se inscribieron estos abusos sólo a las desapariciones y a las ejecuciones, no a la tortura, que sabemos fue practicada sistemática y masivamente durante el régimen. El informe de la Comisión de la Verdad fue muy importante, fue realmente un informe que creo caló hondo en la sociedad chilena, pero lamentablemente no se tradujo en impulsos judiciales para investigar luego o para reclamar justicia por los cientos, miles de casos de personas ejecutadas o desaparecidas durante ese régimen. Fue un informe en todo caso que ayudó a dignificar la historia, a reivindicar la memoria de cientos de miles de víctimas de Pinochet. Pero no se tradujo, lamentablemente, en esfuerzos judiciales a pesar de los esfuerzos heroicos, pero aislados, de algunos jueces, de algunos magistrados que impulsaron investigaciones sobre esos años, sobre los años de la dictadura, en dictadura y luego también en democracia. El gobierno del presidente Elwin acuñó una frase, un principio que creo que es revelador de lo que fue esa época. Justicia en la medida de lo posible. Eso significaba que había que entender que había límites a la investigación judicial. De hecho, la limitación más seria la constituyó el decreto ley de amnistía del año 78, que cubre o que impedía las investigaciones sobre violaciones graves a derechos humanos cometidas entre el 73, el año del golpe militar, y el 78, justamente donde se produjeron las peores violaciones a derechos humanos en Chile. Ese quizás era el principal escollo frente a las demandas de justicia por parte de organizaciones nacionales e internacionales y, en particular, por parte de familiares de víctimas que reclamaban ante los tribunales. En esas circunstancias se hacía muy difícil avanzar en las investigaciones. De hecho, algunos parlamentarios presentaron proyectos para derogar el decreto ley de amnistía sin mayor éxito. Otros presentaron proyectos para interpretar el decreto ley de amnistía, que, como digo, era quizás el principal obstáculo para la justicia, sin tampoco mayor éxito. Y el presidente Elwin hizo algunos esfuerzos por desarrollar o promover la llamada doctrina Elwin de aquellos años, que significaba que los tribunales debían investigar los hechos, establecer responsabilidades y luego, finalmente, aplicar la amnistía, tratándose de violaciones graves cubiertas por la amnistía. Pero no rechazar de plano las posibilidades de investigar estos delitos por parte de los tribunales. Lamentablemente, ni siquiera esa doctrina tuvo mayor acogida, salvo luego de muchos años, casi, cuando Pinochet estaba al borde de renunciar, o más que renunciar, concluir su periodo como comandante en jefe, se dieron algunos precedentes interesantes por parte de la Suprema Corte de Chile, pero en general seguía prevaleciendo la doctrina en el sentido de que el decreto ley de amnistía impedía las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos. Pinochet, al mismo tiempo, contaba con esta, una vez concluida su periodo como comandante en jefe, con una inmunidad parlamentaria, de tal modo que, para procesarlo eventualmente, habría que recurrir a un desafuero, algo que se veía en Chile como absolutamente ilusorio. Independientemente de eso, algunos familiares presentaron causas contra Pinochet, siendo él comandante en jefe, por ahí por el año 96. Y coincidió eso con algunas demandas que se presentaron en España sobre violaciones a derechos humanos, tanto en Chile como en Argentina, en esos años, reclamando investigaciones, invocando precisamente el principio de la jurisdicción universal. La justicia española, la Audiencia Nacional Española, en parte abrió y dio curso y le dio luz verde a esas peticiones, entendiendo que también había algunos nacionales españoles víctimas de violaciones a derechos humanos, tanto en Argentina como en Chile. Pero por lo menos se abrieron unas investigaciones en España, subsistían unas pocas en Chile, y en ese contexto es en el cual Pinochet decide viajar a Londres el año 98 para celebrar reuniones, entre otras con Margaret Thatcher, reuniones políticas, de amistad, hacer algunas compras. Creo que su viaje es muy revelador del contexto político que se vivía en Chile en aquella época, donde Pinochet pasó a ser, lamentablemente, un intocable, y creo que él tenía razones para sentirse invencible, al margen del control judicial. La clase política chilena, incluyendo aquellos que, buena parte de aquellos que apoyaban los gobiernos democráticos de esos años, no tenían mayores complejos o preocupaciones por el que Pinochet se mantuviera incólume frente a las investigaciones sobre derechos humanos. Había una suerte de realismo político, de realpolitik, que se imponía en todas las clases, en todos los sectores, en la gran mayoría, obviamente no entre los familiares y víctimas de violaciones a derechos humanos, ni tampoco algunos sectores políticos que seguían reclamando justicia frente a los graves abusos cometidos por Pinochet. Pero Pinochet logró, creo, colocar su figura y entender, digamos, en un plano casi de normalidad institucional, entendiendo que no era posible revisar las circunstancias del pasado y eso prácticamente podría equivaler no sólo a venganza, sino también podría colocar en entredicho, en juego, la estabilidad democrática, un valor obviamente muy preciado por distintos sectores políticos en Chile. El 16 de octubre, Pinochet, del año 98, Pinochet es detenido en Londres por órdenes del juez Baltasar Garzón, quien invocando justamente los principios de la jurisdicción universal que ordena o solicita a las autoridades judiciales inglesas la detención de Pinochet por la comisión o por responsabilidad en un conjunto de delitos que van desde genocidio, terrorismo, torturas, desapariciones, violaciones a derechos humanos, etcétera. Las autoridades inglesas acceden a la solicitud, ordenan la detención y a partir de eso se producen una serie de decisiones jurídicas de la mayor importancia para el derecho internacional, para la causa de los derechos humanos. Dos decisiones trascendentales de los jueces Lores que definen los términos de la justicia incluso tratándose de personas que pudieran estar protegidas por los principios de la inmunidad. Pinochet intenta primero eludir sus responsabilidades invocando inmunidades como ex jefe de Estado y señalando que cualquier cosa que haya ocurrido durante esos años en Chile fue el resultado de actos que se produjeron mientras él era jefe de Estado y en cualquier caso en funciones oficiales. Ese argumento fue felizmente en términos categóricos rechazados por los jueces Lores en una decisión de mayoría muy importante donde se establece con toda claridad que la tortura las ejecuciones no pueden ser entendidas como actos oficiales protegidos por inmunidad. La inmunidad el argumento de inmunidad por parte de Pinochet es rechazado es desechado luego ese fallo es anulado por una cuestión donde que surge a raíz de la recusación que debió haber ocurrido respecto de un juez Lore el juez Hoffman y que llegó al convencimiento de los jueces Lores de que había que anular esa decisión se dictó una segunda decisión una segunda sentencia por parte de los jueces Lores que ratifica en principio los mismos los mismos valores jurídicos los mismos bienes jurídicos y establece que a Pinochet se le puede extraditar en virtud de la convención contra la tortura la convención de Naciones Unidas contra la tortura que a juicio de los jueces Lores establece claramente el principio de extraditar o castigar la opción de regresar a Pinochet a Chile era vista como no viable por cuanto su regreso a Chile significaría la impunidad de sus crímenes en otras palabras era garantizada que su retorno a Chile representaría la aplicación de la ley de amnistía como ha sido como había sido hasta la fecha rigurosamente aplicada por la Suprema Corte y Pinochet podría invocar su calidad de senador vitalicio con lo cual evitaría cualquier procesamiento a nivel local el gobierno de Chile decidió defender a Pinochet sobre la base del principio de soberanía nacional reclamando que los tribunales nacionales eran los adecuados sino los españoles o ingleses para conocer de delitos cometidos en Chile por parte de un nacional chileno por parte de Pinochet contra víctimas en su gran mayoría chilenas contradiciendo obviamente los valores los principios más básicos de la jurisdicción universal los jueces Lores establecieron que dado que la convención contra la tortura de Naciones Unidas había sido ratificada por Inglaterra el año 88 y también estaba vigente para Chile y también desde luego para España era procedente la extradición entonces de Pinochet a España por torturas cometidas en Chile a partir del año 88 en adelante es decir los dos últimos años de su dictadura el juez Garzón logró esos casos no parecía fácil en los términos que los jueces Lores le dieron al juez Garzón para lograr identificar casos de torturas cometidos en esos años el cargo de genocidio fue desechado porque la legislación española amplía el delito o incorpora como parte del delito de genocidio también la persecución o el exterminio por razones políticas es decir buscando el exterminio de un grupo por motivaciones de tipo político no solo étnico racial etcétera en la legislación inglesa el principio de la definición de genocidio no incorpora esa categoría y en principio en virtud de algunos principios básicos de reciprocidad que regulan las normas de extradición esa figura fue rechazada sin embargo el juez Baltasar Garzón logró reunir un conjunto importante de casos de torturas cometidas durante la dictadura que podían atribuirse a Pinochet durante los últimos dos años además de casos de desapariciones donde se argumentó con razón en mi opinión que la desaparición es decir el ocultamiento del destino del paradero de la persona se comete además con el propósito de infligir una tortura psicológica en las víctimas los jueces Lores dieron curso a todas las solicitudes presentadas por las autoridades judiciales españolas luego incluso el juez que debía digamos resolver sobre la extradición solicitada resolvió en favor de la extradición e incluso más autorizó explícitamente a los fiscales así dice la sentencia los prosecutors los fiscales españoles para investigar y buscar información sobre desapariciones que puedan constituir tortura psicológica como parte de la autorización otorgada por los jueces Lores para la extradición de Pinochet como sabemos el gobierno de Chile y la defensa de Pinochet presionó en última instancia por la liberación de Pinochet sobre la base de estudios médicos que pudieran certificar que no estaba en condiciones de ejercer sus derechos por razones de salud mental los estudios médicos que se le hicieron a Pinochet en Londres no fueron concluyentes aún así el ministro del interior de Inglaterra Jack Strauss en una decisión netamente política no jurídica ordenó el envío o el regreso de Pinochet a Chile quisiera a partir de ahora decirles que yo creo que insisto no creo estar exagerando si señalo que en Chile se dan dos transiciones una a partir del término de la dictadura militar el año 90 con elecciones libres y con la elección del presidente Elwin y luego el presidente Frey y más tarde el presidente Lagos y otra a partir de la detención de Pinochet en Londres la detención de Pinochet en Londres no sólo reabre la discusión sobre justicia y verdad en Chile una discusión que quedó luego del informe de la verdad prácticamente congelada en Chile y donde prevalecieron principios políticos de estabilidad política para evitar colocar en dificultades a los militares salvo en la discusión salvo en el proceso de la investigación sobre el asesinato de Orlando Letelier en Washington que quedó había quedado explícitamente excluida de la ley de autoamnistía del decreto ley de autoamnistía del año 78 el resto de las causas sobre derechos humanos no avanzaban prácticamente ni menos aún causas dirigidas contra Pinochet sin embargo creo que el impacto el efecto del ejercicio de la jurisdicción universal y las investigaciones y lo que se revela en Londres además ante jueces lores que era muy difícil descalificar por parte de los partidarios de Pinochet no era posible utilizar el lenguaje propio de la guerra fría descalificándolos como unos jueces comunistas que simplemente estaban orientados o motivados para desacreditar o desprestigiar a las instituciones militares chilenas o al régimen militar creo que eso las condiciones de la detención el que hayan sido estos jueces los que debieron conocer en detalle que ocurrió durante ese régimen y si era posible o no imputarle al jefe de estado de esos años al dictador Pinochet responsabilidad por esos hechos si procedía o no su extradición a España y si había prima facie las evidencias necesarias para justificar su extradición cosa que es necesario acreditar en cualquier procedimiento de extradición todas esas barreras jurídicas fueron exitosamente superadas durante ese trámite durante ese procedimiento histórico cuando Pinochet regresa a Londres perdón a Santiago después de 17 meses de detención en Londres el país era otro el país había cambiado la sensación de que nadie ni siquiera Pinochet podía estar por sobre la ley que Pinochet también debía responder frente a las atrocidades cometidas durante esos años que no era un intocable que los jueces podían investigarlo y que también era posible su desafuero creo que en alguna medida también ayudó el argumento invocado por el gobierno de Chile sosteniendo repetida y tajantemente en todos los foros nacionales internacionales en privado y en público que había garantías en Chile que el decreto de ley de amnistía no era obstáculo que los tribunales eran capaces de juzgar a Pinochet en Chile eso creo que también ayudó a generar una dinámica por la cual se veía como no solo legal sino también legítimo y quizás hasta necesario darle curso a las investigaciones a las denuncias contra Pinochet en aquellos años y esto no habría ocurrido creo de seguir las cosas como estaban en Chile si no hubiera habido una intervención directa por parte de la jurisdicción universal que permite primero desaforar a Pinochet más de seis veces desde su retorno a Chile el primer caso quizás el más conocido es el de la caravana de la muerte que consiste en el asesinato y en la desaparición de decenas de personas en el norte de Chile en particular entre los meses de septiembre y octubre del 73 en una misión militar encabezada por el general Arellano Stark que de acuerdo a las investigaciones judiciales no podía actuar sin la autorización del propio Pinochet Pinochet fue investigado por esos hechos pero también por muchas otras causas no solo de derechos humanos sino también ya hacia el final de sus años investigaciones por corrupción por cuentas corrientes tenía más de 120 cuentas corrientes en el banco Riggs en los Estados Unidos con distintas combinaciones de su nombre con distintas fotografías y con montos que no podía justificar eso dio lugar también a investigaciones en Chile que permitieron su desafuero creo que además durante esos años no puedo dejar de mencionar un cambio muy importante de la jurisprudencia de la Suprema Corte chilena que hasta antes del viaje de Pinochet a Londres sostenía que las desapariciones incluso estaban sujetas al decreto ley de amnistía en otras palabras que no podían ser objeto de investigaciones por cuanto existía un decreto ley que impedía las investigaciones de violaciones a derechos humanos entre el 73 y el 78 la jurisprudencia de la Suprema Corte varía durante esos años durante el tiempo en que Pinochet estaba en Londres y se acoge la tesis del secuestro permanente en otras palabras que las investigaciones sobre desapariciones independientemente o al margen de la amnistía podían seguir adelante debían seguir adelante por cuanto constituían en principio un secuestro permanente y mientras no existiera noticias del paradero del desaparecido o no apareciera el cadáver de la persona desaparecida las investigaciones debían continuar incluso con el procesamiento y el castigo de aquellos que se identificaban como responsables de estos hechos al mismo tiempo durante esos años mientras duraba la detención de Pinochet en Londres se creó la llamada mesa de diálogo en Chile entre militares fundamentalmente entre militares en servicio activo y defensores a derechos humanos como resultado de ese diálogo que colocó el tema de derechos humanos nuevamente en la agenda y casi como yo diría un tema central de discusión en la transición democrática chilena los militares por primera vez reconocieron responsabilidad en las violaciones a derechos humanos cometidas durante esos años a regañadientes y con con muchas digamos no en términos abiertos y claros y categóricos pero si reconocieron que las instituciones militares tenían responsabilidades en las violaciones de esos años y prometieron lo que se llamó en Chile un nunca más también prometieron entregar información sobre los desaparecidos algo de información entregaron a lo menos respecto de 34 35 casos hay muchos más casos desaparecidos en los que ellos las instituciones militares sostienen no tener mayor información pero quizás lo más importante el resultado más importante de esa mesa de diálogo fue el que preparó el terreno para los desafueros futuros de Pinochet el desafuero ante las ante la corte de apelaciones y luego ante la suprema corte en Chile y en segundo término que como resultado se ampliaron se amplió la aplicación o la utilización de ministros o magistrados de la corte de apelaciones que investigaban con carácter exclusivo causas de derechos humanos el juez Juan Guzmán que es un juez que cumplió un rol muy importante en las investigaciones sobre Pinochet y en particular sobre la caravana de la muerte como muchos otros magistrados de la corte de apelaciones de Santiago y de otros juzgados tuvo la suerte de dedicarse exclusivamente a esas materias y contar con los apoyos necesarios para para dar con las responsabilidades de los autores de esos hechos esa institución ha sido muy importante hasta el día de hoy para seguir avanzando en las investigaciones sobre derechos humanos a raíz de la cual hoy día hay a lo menos 16 generales cumpliendo condenas por violaciones a derechos humanos y 39 coroneles y todos los directores de los servicios de inteligencia o de las distintas agencias de inteligencia que tuvieron responsabilidades en violaciones durante los años de Pinochet han sido objeto de procesamiento y están cumpliendo condenas por esos hechos atroces creo que lo que aprendemos de la jurisdicción universal en el caso concreto de Chile pero también con ramificaciones para otros países no se habría dado sin esa intervención es un factor que no estaba en nuestros cálculos y que felizmente incide directamente en una mejoría en los estándares en materia de derechos humanos y sobre todo en reivindicar la posición de las víctimas que siguen reclamando por justicia de estos derechos fundamentales yo creo que la decisión de la Suprema Corte Argentina del año 2005 en cuanto a declarar la la nulidad de los de la ley de obediencia debida y de punto final en Argentina a la luz de los tratados internacionales y las obligaciones jurídicas internacionales de Argentina también es un reflejo o se inspira en el ejercicio de la jurisdicción universal por parte del juez Bartasar Garzón y la audiencia nacional de aquellos años y otros esfuerzos que ha habido en la región han servido para para demostrar que es posible hacer justicia que es posible investigar cuando se trata de graves violaciones a derechos humanos que por su naturaleza y magnitud nos comprometen a todos que aquí no hay fronteras que aquí se están vulnerando valores jurídicos de tal naturaleza frente a los cuales todas las las autoridades especialmente judiciales y especialmente en aquellos sitios donde hay un poder judicial independiente no es que tengan el derecho tienen la obligación y concretamente en el ámbito de la tortura la obligación de investigar esos hechos si se presenta una oportunidad como la que se presentó para para el juez Garzón en el caso de Pinochet muchísimas gracias gracias José Miguel me gustaría que la fiscal Dolores Delgado hiciera una valoración de de lo dicho por José Miguel y damos paso a las preguntas a continuación hola bueno fíjate José Miguel bueno enhorabuena por la extraordinaria intervención que has tenido pero esta mañana hemos tenido al mediodía un panel en el que hablábamos del ejercicio de la jurisdicción universal como un instrumento o una herramienta necesaria para evitar la impunidad y a lo largo y a través de tu intervención nos hemos dado cuenta de que también es una herramienta o ha sido una herramienta necesaria para un cambio político para un cambio social para una evolución democrática de una determinada situación figúrate la trascendencia o la importancia que puede tener el ejercicio de la jurisdicción universal has dicho literalmente el país ha cambiado el país cambió a partir del ejercicio de la jurisdicción universal de un juez al otro lado del océano y yo te diría o creo que a partir de aquel ejercicio también el mundo cambió esta mañana hemos hablado de ese antes y ese después del ejercicio de la jurisdicción universal a través de la orden de detención que libró Baltasar de Pinochet marcó un antes un después los roles los papeles de las víctimas de la sociedad de los tribunales nacionales y de la cooperación internacional pero fíjate que en 1996 fue cuando se plantean las denuncias en la audiencia nacional por los crímenes cometidos por las dictaduras argentina y chilena diez años después y se provoca la revolución que se provocó revolución mundial en cuanto a la defensa de los derechos humanos diez años después en el año 2006 se formulan las primeras denuncias en la audiencia nacional por los crímenes cometidos durante la dictadura franquista nada diferente a lo que ya había hecho hizo Baltasar sino que esperar que llegasen todas las denuncias hacer las primeras comprobaciones y finalmente admitir la competencia para el conocimiento de estos hechos o al menos la investigación o al menos la respuesta de las víctimas que pedían verdad y justicia no tanto reparación sino verdad y justicia fundamentalmente y lo que sucedió no fue un cambio político no fue un cambio social no fue un cambio de posicionamiento de la ciudadanía o de las estructuras democráticas o un cambio democrático sino fue el enjuiciamiento del juez que había pretendido investigar eso lo dejo aquí encima de la mesa de estas tres mesas y querría preguntarle a Baltasar al hilo de lo que tú has dicho si en algún momento te planteaste lo que iba a provocar aquella orden de detención contra Pinochet si en algún momento visualizaste lo que iba a ocurrir de futuro y ¿qué sentiste después? Bueno vamos primero a hacer las preguntas gracias hay algunas preguntas yo contesto de esto después pero primero que José Miguel responda hay una que se refiere a la amnistía y es hasta qué punto la amnistía en este caso los el decreto ley de amnistía o una amnistía en general puede permitir que una persona como Pinochet no sea juzgado severamente y conforme a la ley por sus crímenes contra los derechos humanos y esta se complementa con otra en sentido contrario dice en qué medida el procesamiento de Pinochet ha permitido desarrollos positivos a la justicia a nivel nacional chileno respecto a la independencia del poder judicial del ejecutivo y en América Latina en general bueno si la amnistía es no sé si entendí bien pero si la amnistía puede ser compatible o puede podemos aceptar una amnistía como que evite el enjuiciamiento obviamente que un planteamiento de esta naturaleza en otras décadas donde incluso se invocaba o se aplicaba la figura del asilo político para para gobernantes o ex gobernantes que salían huyendo de sus países con un récord espantoso en materia de derechos humanos y se entendía que estaban más allá del del control no sólo del control judicial sino que además merecían una protección por la vida del asilo político cuando era una es una figura que que ha sido concebida para proteger a víctimas y no a responsables de violaciones a derechos humanos en otras épocas es posible que que un argumento de amnistía pueda volar pero el día hoy día con el desarrollo jurisprudencial y los consensos que existen a raíz justamente del presidente Pinochet luego con la creación de la Corte Penal Internacional de Estatuto de Roma y una serie de otros juicios que se han producido por tribunales especiales además de las decisiones consistentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos invalidando leyes de amnistía en Chile en Argentina en Uruguay en Brasil en Perú en El Salvador son son creo que es un caudal de 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 jurisprudencia sólido muy serio que demuestra que frente a a las más graves violaciones a derechos humanos no cabe no es posible que los responsables así no sean personajes que han ejercido responsabilidades muy altas precisamente por esas razones es que deben ser objeto de investigaciones y castigo yo creo que este principio incluso se está plenamente en vigencia en negociaciones políticas como por ejemplo las que se adelantan hoy día en Colombia negociaciones de paz donde una de las ofertas más concretas que ha hecho el actual gobierno a las guerrillas de la FARC y no solo a las guerrillas también a militares y a paramilitares en el en el contexto de lo que se llama el el marco jurídico para la paz que es una una enmienda constitucional ya aprobada es justamente el que los principales responsables de las peores violaciones a derechos humanos podrían ni siquiera pasar un día en prisión es decir podrían verse beneficiados con la suspensión total de la pena independientemente de la gravedad de los delitos felizmente la corte constitucional colombiana objetó esa esa norma y hoy día se entiende que que Colombia y que sus autoridades deben encontrar una fórmula que permita hacer justicia para las víctimas del conflicto armado independientemente de es decir especialmente tratándose de las graves violaciones a derechos humanos y de sus máximos responsables en cuanto a la independencia del poder judicial yo creo que para hacer valer todos estos principios evidentemente que sin independencia del poder judicial es imposible si no hay un poder judicial fuerte que esté en condiciones de defender sus fueros y que además incorpore estos principios jurídicos internacionales al derecho interno estén o no incorporados en una legislación reglamentaria en la medida en que esos tratados internacionales de derechos humanos hayan sido ratificados y obliguen al estado si se presenta una oportunidad habrá que entonces aplicarlos e invocarlos y para eso se requiere indudablemente un poder judicial sólido serio con independencia del ejecutivo que actúe al margen de las presiones políticas siempre es recurrente cuando hablamos de de Chile la posible presunta responsabilidad de Henry Kissinger aquí hay una pregunta que nos dice que si esto es así si la implicación está históricamente comprobada por qué razón no se ha procesado a Henry Kissinger y qué posibilidades hay que hacer bueno a ver habría que determinar el grado de responsabilidad penal que les pueda corresponder a autoridades políticas en concreto de los Estados Unidos en las violaciones a derechos humanos cometidas por ejemplo en Chile en Argentina y en otros sitios hay estudios muy serios hechos sobre la base de desclasificación de documentación en los Estados Unidos y otros testimonios importantes especialmente en lo que se refiere a la operación Cóndor no sólo no sólo a la provocación del golpe de Estado a lo menos en el caso de Chile sino también a la coordinación existente entre las distintas agencias de inteligencia de esos años que creo que justificarían una investigación al respecto yo no estoy en condiciones de emitir un juicio específico en relación a las responsabilidades que le puedan corresponder por ejemplo a Henry Kissinger o a las responsabilidades que le puedan corresponder ya en tiempos más cercanos a Ransfield a Donald Ransfield el que fue secretario de defensa del gobierno de Bush en las violaciones a derechos humanos cometidas durante esos años sabemos por ejemplo que Ransfield públicamente reivindicó y defendió prácticas que indudablemente son torturas como es la del la del waterboarding como sumergir o digamos el de intentar asfixiar o ahogar a una persona la bañera sí son obviamente prácticas de torturas y sobre eso hay controversia nosotros hemos hecho algunos estudios al respecto y hemos solicitado que estos temas no sean olvidados y al contrario se investiguen las responsabilidades respecto de estos hechos pero para eso hace falta obviamente un tribunal un juez no estoy hablando de una comisión de la verdad o una comisión de sabios o expertos o académicos sino que hace falta obviamente unos magistrados que estén dispuestos a llevar estas investigaciones hasta hasta sus últimas consecuencias sí Miguel en el año 2003 hablando de Donald Ransfield y otros responsables de la administración norteamericana en Bélgica se redujo la la ley se modificó la ley de jurisdicción universal precisamente por la admisión de una querella en contra de ellos lo que determinó además creo que una frase el 22 de junio de ese año por parte de Ransfield diciendo el juez belga puede investigar pero la sede de la OTAN puede cambiar de sitio y también ahora en España se ha modificado se ha reducido prácticamente hasta hacerla desaparecer esta mañana hemos estado hablando de esto la ley de jurisdicción universal porque esta tendencia y si es una tendencia generalizada o que podemos hacer que se puede hacer para invertir y proteger la tendencia de modo que la jurisdicción universal sea un valor sea un principio protegido y que defienda precisamente los derechos de las víctimas creo que habría que además recordar que el presidente Clinton en sus últimos días es probable que haya sido incluso el último día de su mandato firmó el tratado de Roma del 99 del año 99 el tratado de Roma de la corte penal internacional y el presidente Bush borró la firma 6 de agosto del 2000 así es te conoce las fechas exactamente borró la firma algo absolutamente yo creo que no tiene precedentes desde luego en Estados Unidos no creo que no creo que exista un caso similar pero pero no estoy al tanto de que exista una situación similar en otras partes del mundo donde un presidente de una digamos no de una dictadura de una democracia anule sus obligaciones y y borre digamos los compromisos internacionales adquiridos por un gobierno anterior especialmente en el ámbito de derechos humanos yo creo que el peor enemigo de la jurisdicción universal es la politización o sea a mi en mi opinión si evidentemente que los Estados Unidos durante la administración Bush se comportaron en términos unilaterales se olvidaron de las reglas y del derecho internacional y de las normas a nivel global crearon Guantánamo promovieron la tortura practicaron desapariciones de personas durante esos años y si no fuera por revelaciones hechas por entre otras por Human Rights Watch que descubrimos donde estaban esas personas y les obligamos a a reconocer la detención de esas personas durante esos años para la administración Bush creo que la tesis que que llegó su conducta fue la del todo vale en la lucha contra el terrorismo todo vale y en esas circunstancias si fueron capaces de llevar a cabo una intervención militar como la de Iraq al margen del debate y de los controles establecidos en Naciones Unidas y establecer unas prisiones como las de Abu Ghraib y crear Guantánamo que hasta el día de hoy le pesa y es una vergüenza para los Estados Unidos creo que el que la administración Bush haya tenido el desparpajo de presionar políticamente a a Bélgica y no tengo de esto no tengo constancia no tengo una documentación es probable que en Wikileaks encontremos algo sobre eso pero 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 si me 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 hace sentido dentro de lo que fue esta la arrogancia con la que se ejerció el poder por parte de Estados Unidos en aquellos años y y yo si creo que es un error gravísimo los pasos que se han dado los retrocesos que se han dado en España en una materia donde España ha hecho una contribución a la democracia al Estado de Derecho que no tiene discusión en 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 una región del mundo donde España tiene con la que España tiene lazos vínculos históricos muy estrechos creo que eh eh se han dejado llevar por 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 temores por infundados eh que ojalá puedan revertirse muchas gracias parece que el ministro de justicia español piensa algo diferente a lo que tú y lo que nosotros decimos aquí hay una pregunta de Carlos eslepoi precisamente en clave interna pero que yo creo que que puedes contestar y es contrapone el principio de personalidad pasiva que la legislación española no no consta no 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 tiene validez para perseguir crímenes internacionales cometidos fuera de de España y sin embargo siempre se decía que el argumento o el argumento que se utilizaba para justificar la persecución de Pinochet o los casos Argentina u otros era que había víctimas españolas ¿por qué consideras que se hace esa valoración si por una parte es claro que no determina competencia sin embargo se decía bueno es que había víctimas españolas ¿era porque la gente entienda o por qué razón? Creo que es una manera de vender mejor el argumento porque ante el grueso público siempre estará la pregunta ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿por qué tenemos que involucrarnos y comprarnos un pleito que está ocurriendo o que ocurrió ya hace algunas décadas y en una región donde nosotros no tenemos ninguna responsabilidad directa donde no hay un vínculo territorial con el crimen donde las víctimas son extranjeras el autor es extranjero evidentemente que se hace más difícil justificar esas investigaciones en abstracto ¿no? y sobre todo si tú no cuentas con el criminal aquí la gracia es que Pinochet se sintió invencible y creció en un ambiente donde él era todopoderoso y siguió siendo todopoderoso en democracia y eso creo que lo confundió y lo se autoengañó pensó que las mismas relaciones de poder que tenía en su pequeño país lejano donde nadie se le atrevía se podían esas relaciones reproducir también acá en Europa y esa fue la gran sorpresa creo que ciertamente es mucho más difícil justificar una investigación in abstracto cuando tú no tienes el dictador en Madrid o digamos al frente y en ese caso es más fácil justificar esas investigaciones mostrándole a la opinión pública que hay una razón poderosa como es el que nacionales españoles han sido víctimas directas de ese régimen pero obviamente que bajo los principios de jurisdicción universal no lo requieres llega una última pregunta ¿qué posición tiene Human Rights Watch sobre los asesinatos selectivos aprobados por el presidente Obama sin intervención judicial? supongo que se refiere a los Trump si los ha emitido algún dictamen de Human Rights Wall se ha pronunciado o en todo caso si si te parece te pedimos ahora esa opinión nosotros tenemos y les invito a mirar una nuestra página web tenemos un varios pronunciamientos frente a eso pero en particular un informe que hicimos y que lo entregamos no recuerdo la fecha pero fue el año pasado debe haber sido como no sé octubre del año pasado es bastante reciente que es un informe in situ en el terreno donde coincidimos con amnistía y en la práctica amnistía internacional hace un informe similar con los mismos parámetros pero en países distintos algunos los hicimos en Pakistán otros en Afganistán otros en Yemen creo que esos son los tres sitios y nos nos digamos nos dividimos la tarea con amnistía para verificar en el terreno cómo se habían dado esas circunstancias en qué digamos en qué consistían estos estos llamados asesinatos selectivos donde el presidente es el que confecciona después de pensarlo mucho porque eso es lo que lo que dicen que no es fácil que es difícil que hay que pensarlo mucho que hay que una serie de mecanismos de 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 control ¿no? o de autocontrol que obviamente esto no tiene que ver con un proceso judicial aquí debido proceso normas no existen pero que sobre esas bases el presidente finalmente autoriza ¿no? la la eliminación de algunas personas que incluso pueden ser hasta ciudadanos americanos y lo que descubrimos en los hechos es que digamos independientemente de los reparos y las objeciones que tenemos desde el punto de vista de debido proceso elemental en la práctica se cometen abusos gravísimos y terminan asesinando a a a niños a a mujeres a a familiares o a personas que que no forman parte que no que no califican bajo ninguna circunstancia bajo el concepto de un blanco militar legítimo que por lo demás tampoco creemos se puede dar aún así aunque fuera impecable la operación en los hechos en los hechos pudimos demostrar y hasta el día de hoy no hemos sido rebatidos por el departamento de estado el departamento de estado y el departamento de defensa han anunciado ya varias veces estudios que van a demostrar que estamos equivocados pero no han demostrado han estado en silencio tanto frente al informe de amnistía internacional como al nuestro porque creo que son pruebas devastadores de los abusos que se están cometiendo con la aplicación de esa de ese tipo de 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 fórmulas Muchísimas gracias José Miguel y bueno por no dejar sin contestar la pregunta de Lola yo creo que ya se ha dicho mucho lo que supuso el caso Pinochet y mañana vamos a tener ocasión también de de oírlo no para mí pues supuso un antes y un después también porque cuando uno dicta una orden de detención como esta pues casi pensaba que no se iba a conceder y por esto de que los ingleses a veces hacen las cosas y te sorprenden y en ese caso pues de alguna forma el primer sorprendido fui yo yo siempre he dicho que fue una coyuntura histórica que probablemente nunca más se vuelva a producir se había aprobado el el estatuto de Roma era el 50 aniversario de la declaración universal de derechos humanos estaba ya que estró allí no sabíamos después el papel que ya que estró iba a jugar en la guerra de Irak también son las jugadas del destino y la orden del juez español y sobre todo también el impulso por parte de las víctimas Joan Garcés conoce bien aquel episodio y la presencia y existencia de una persona que para mí fue clave y fue John Dew que era el ministro consejero de la embajada británica en funciones de embajador británico aquí en Madrid y que jugó un papel fundamental en la corrección de la respuesta inicial que la policía inglesa del home office dio a las peticiones iniciales mías y en cuanto a si me planteé la repercusión la verdad es que hombre uno es consciente de que si dictas una orden de detención puede tener unas consecuencias y si esa orden de detención es sobre Pinochet pues las consecuencias que tuviera podían ser mayores el problema vino cuando me informaron que habían detenido a Pinochet a partir de ahí es cuando me di cuenta del berenjenal donde nos habían sometido pero que fue sumamente positivo nuevamente gracias al trabajo conjunto de las víctimas que fue impresionante en los días inmediatos posteriores comenzó un avance y una una carrera que terminó en dos años después prácticamente consiguiendo que ya que el ministro diera la autorización para proceder por una serie de casos de tortura como bien decía José Miguel y curiosamente algo que salvo los que estuvieron o estuvimos más o menos implicados en ese ámbito no saben y es que el juez británico Ronald Bartle dio lugar a la extradición es decir realmente la extradición al menos en esa instancia inicial se concedió se accedió a la petición de extradición que yo había cruzado y se concedió además por todos los casos por los más de mil casos que se habían planteado como tortura y como desaparición luego la historia ya la conocemos y la devolución a Chile de Pinochet no fue baladí porque cambió toda la historia respecto de Pinochet y no es correcto cuando se dice se frustró porque Pinochet no fue juzgado Pinochet fue procesado fue desaforado en Chile fue procesado estuvo en arresto domiciliario hasta el día de su fallecimiento y si no se le condenó probablemente fue porque se murió y además en esas paradojas de la historia se murió el día de los derechos humanos el día 10 de diciembre de 2006 o sea que esa sería la mejor contribución que hizo Pinochet a la lucha por los derechos humanos bien pues hemos terminado aquí muchísimas gracias José Miguel inmediatamente dejamos paso al panel que va a moderar Joaquín González sobre los costes de la jurisdicción universal muchas gracias gracias gracias